¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, no tiene placas que acrediten su nombre. Vamos a preguntarle a los ciudadanos si saben quién fue esta persona. Acompáñanos. Ay, no sé. No sé. No, la verdad no sabría decirle. No. Pues sí, yo me acuerdo cuando él empezó su campaña, fue cuando lo mataron y no llegó. La verdad no sabría decirle. Ah, no, no sabría decirle. No, es que no somos de acá, más que nada. No, la verdad no. Es de Luis Donaldo Colosio, ¿lo conoce? Me suena, pero... Sí, bueno, a mí me suena, pero no sé quién. No. Sí, es de Luis Donaldo Colosio. Es un señor de Sonora que tenía buenos ideales y que su mismo partido lo traicionó. No, es Colosio. Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio. Ah, ya, sí, creo que sí. ¿Sabe quién es? Bueno, fue una persona que aspiró a ser candidato a la República, para ser presidente de la República Mexicana, pero lo mataron. No, no sé. ¿Sí? ¿De quién? De Barosio. ¿De quién? Barosio. ¿Barosio? Digo, este de Barosio. Ah, se me fue su nombre, creo que sí. Colosio. Colosio, disculpe usted. ¿Y sabes quién fue? Sí, fue un candidato del PRI, que en algún momento, pues, dio muy buenas ideas a su campaña, pero por cosas del destino, pues, en una de esas caminatas lo asesinaron. Ni idea, amiga. Tampoco no sé. Es de Luis Donaldo Colosio, ¿lo conocen? No, imagínese. O sea, me suena el nombre. Colosio. ¿Quién es el monumento que está ahí? No. Es el, este, no, no, no se va a decir. Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio, ¿sí? ¿Y quién fue, señor? Pues, fue dirigente del PRI y fue, iba a ser presidente, bueno, fue candidato del PRI. Claro. Benito Juárez. Un candidato político, creo, que tenía muchas ideas. Como que llevarían al país a un lugar mejor, pero, pues, lo mataron desgraciadamente. Amigos y amigas, como acaban de ver, muy pocas personas saben en realidad quién fue Luis Donaldo Colosio. Comunicó por ustedes Jerry Vergés y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con la programación. Comunicó por ustedes. Comunicó por ustedes. Comunicó por ustedes. Comunicó por ustedes.